consultorio del doctor pedro urbina médico internista atendemos emergencias 24 7 toma electrocardiograma sueroterapia inyecciones consultas médicas general y medicina interna para jóvenes adultos y adulto mayor tratamos diabetes hipertensión problemas renales y desequilibrios electrolíticos y mucho más visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana 5 pm y fines de semana de 8 de la mañana 12 pm estamos ubicados en tercera calle poniente y décima avenida norte barrio san carlos esquina opuesta la procuraduría de los derechos humanos síguenos en facebook como consultorio doctor urbina llámanos o mándanos un whatsapp al 69 28 28 46 o al 78 13 83 39 o al 26 84 76 58 consultorio del doctor urbina salud es vida